El clima tan delicioso que está haciendo en la ciudad, 24 grados centígrados, o sea, están viendo esta naturaleza. Todas esas imágenes que ven son aquí al ladito en nuestro canal Parque, que los está invitando este próximo domingo para que vengan, que tenemos mascotas al parque y podemos ver ahí unas plantas espectaculares, como la que nos trae hoy aquí nuestro invitado, Mayita, a usted que le gustan las flores. Mira esta belleza de orquídeas, qué más te vas. Muy bien. Sebastián, y llegas, es biólogo y también es integrante de la Sociedad Colombiana de Orquideología. Oígame, ¿y qué hacen ahí? ¿Se sientan a hablar de flores? ¿Qué hacen ahí? Cuente a ver. La sociedad tiene como muchas metas o cosas que desarrolla. Primero, es generadora de estudios, ayuda en conservación. La sociedad, por ejemplo, tiene una reserva muy grande en la zona de jardín, donde se hace conservación no solo de orquídeas, sino de todo el bosque nativo que hay en la zona, además de hacerse estudios biológicos en esa misma área. Claro. También se hacen concursos de plantas, pues agremia mucha gente, entonces... Oíste, ¿cómo es el concurso? El concurso es la planta más bonita, la más grande, la más blanca, la más qué. Eso es por muchas cosas. Los concursos pueden ser de cultivo, por el tipo de cultivo, por la calidad de la planta, por la rareza de la planta. Entonces, hay muchos aspectos que se tienen en cuenta a la hora de juzgar y hay personas capacitadas para eso, que no solamente están aquí en Colombia, sino que nos visitan de todo el mundo y trabajan en esto. Imagínate, oíste vos, ¿qué haces en la vida? Yo soy juez de orquídeas. Orquídeas. Yo puedo decirte si es una buena orquídea o no. No, y es que mira, que uno cree que las orquídeas son solamente estas. Uno no conoce la cantidad, ¿cierto? Yo pensé que había solamente una que es la flor nacional, pero resulta que hay varios tipos de orquídeas. No, orquídeas hay lo que quieran. Orquídeas hay desde algunas que son miniaturas, unas cositas súper pequeñas, hasta unas plantas gigantescas. Y muchas veces uno no las reconoce. Ya con el tiempo y con la expertisa. Nuestro ojo es, no, todas son orquídeas. Sí, claro. O nada es orquídea, ¿cierto? Entonces, no puede. Hay cosas que uno ve y dice, esto no puede ser una orquídea. Y se va a la parte taxonómica, la parte ya puntual de la biología y dice, uy, si termino siendo una orquídea. Entonces, ¿cuánto tipo de orquídeas hay? Orquídeas... O es muy difícil responder eso. No hay un número bien definido. Eso está rondando los 30.000. Las 30.000 especies es el grupo de plantas más variable que hay con más especies. ¿Qué es lo que pasa? Como les digo, se agrupan en muchas formas diferentes. Entonces, y además de eso, como tienen tanta implicación en lo comercial, pues se han empezado a desarrollar nuevas plantas y salen nuevas plantas, pues nuevas variedades. Entre las mismas especies se seleccionan los individuos que son como de mejor calidad y se va haciendo un trabajo para producir plantas mucho mejores, que son las que van a terminar concursando a futuro. Y yo encontré unas curiosidades. Ah, cuente, cuente. Unas curiosidades para que sean, nos diga si sí o si no. Ah, para que sean, nos diga, no, eso no es así. Es que dice por acá que las orquídeas se encuentran entre las plantas más prehistóricas del planeta, con especies como la LISTOBRECYCLUS, que se calcula que habitan nuestro planeta desde hace unos 80 millones de años. ¿En serio? ¿Son de viejas las orquídeas? Bueno, sí son de viejas, pero no. Las plantas con flor, que son las angiospermas, son un grupo de plantas mucho más nuevo que, por ejemplo, las gimnospermas, que son los pinos, musgos, cosas así, pues hay muchos otros grupos. Entonces, este no. No, que no. No, digamos que son así tan antiguas, tan antiguas. Lleguen a su prima que le mandó ese dato, que no. A Sandra Daniela siempre está haciendo lo que hagan a la ¿Quieres otro a ver para que Sebas de una vez diga si sí o si no? Vean, pues, por acá dice, que el país que más variedad posee es Ecuador y que después están Colombia, Nueva Guinea y Brasil. Ay, que tampoco, tampoco. Eso es... No, vallita, llamarla, llamarla, decirle que no nos va a mandar nada. Yo te iba a preguntar eso, ¿Colombia cómo está en cuanto a esto? ¿Somos los cracks? No, Colombia puede estar en la cima de las orquídeas. ¿Qué es lo que pasa? Que se están registrando nuevas orquídeas en otras partes del mundo. Aquí el trabajo sí se está haciendo, pero no como otros países. Entonces, hay países que mensualmente son tres, cuatro orquídeas nuevas para la ciencia, mientras que aquí no es tan seguido. Entonces, tenemos demasiadas. Y, por ejemplo, yo he salido a campo y he encontrado dos, tres especies nuevas que ni siquiera se han descrito. Cuando uno encuentra una especie nueva, así como, por ejemplo, si yo encuentro un planeta nuevo, le ponen el Alejandro o un cometa, el Alejandro, porque lo vi yo. Si vas caminando por ahí, dices, uy, ve, esta es nueva, no le ponen la Sebastián. Se puede nombrar, aunque a mí no me gusta esa forma de nombrar. No. A mí me gusta nombrar las plantas por alguna característica que tienen. ¿Como por ejemplo qué? ¿Como por ejemplo la morada? Como por ejemplo, que sea de algún tono azuloso. Ah, OK. ¿Cierto? Entonces, ciania. Pues, digamos, catelea ciania. Pues, decir algo que tenga que ver con ella o que sea un factor que nos diga algo importante de la planta, como por ejemplo, ¿de dónde viene? Entonces, ah, si viene de Yolombo, ah, no sé, si aparece una catelea, catelea Yolombenz. Ah, OK, OK, perfecto. No, yo se le pondría al Alejandro. La Alejandro opera incluso con la célula para que quede recordar. Yo le pondría a la mallita. La mallita, la mallita, que es un nombre muy bonito. Vos trajiste aquí unos elementos, porque nos vas a enseñar, ¿qué? A transplantarla o... Sí, esta planta es una planta buena, es una planta que tiene... ¿Cómo sé yo que es buena? Lo que pasa es que comercialmente es una planta que tiene ciertas características que pueden ser muy apetecibles. Entonces, es una planta que es de mucho más tamaño la flor que lo normal, pues esto ya es un híbrido. La flor es toda, no solamente lo moradito y no toda. Sí, toda esta es la flor, entonces tiene una buena, una muy buena forma de pétalos muy redondiados. Oye, ¿esas pinticas, esas pinticas caféses que se está dañando? Esto es que ya la planta está terminando la floración. Envejeciendo. Ajá, entonces ya es buen momento para partirla. ¿Cómo es que para partirla? Vamos a coger, vamos a romper la flor y vamos a trabajarle. ¿Por qué? Porque cuando partamos la planta, la flor, ¿qué va a hacer? Va a quitarle energía. Ok. Entonces necesitamos quitar la flor para que ella pueda usar toda su energía en crear nuevas raíces. Ah, bueno, o sea, en este momento está gastando la energía en estas que ya están como ahí, como tal, catanita, entonces vamos a quitarlas. Claro. Bueno, no, entonces empieza. ¿Qué hace? Sí, ya está la naturaleza hoy. Lo mejor para trabajar con las plantas siempre es estar limpios. Las manos, yo en este momento las tengo lavadas con agüita y con jabón. Muy bien. Traigo una tijera aquí que sea bien filosa. Sí. ¿Cierto? Para poder trabajar. Y está esterilizada. Alejela de mi cara, por favor. ¿Con qué la esteriliza? Esta, por ejemplo, se esteriliza. Nosotros las esterilizamos con sopletes, pues con fuego, pero uno la puede esterilizar en casa, en el fogón, tranquilamente, con una candelada. Yo pensé que esterilizar era echarle alcohol y limpiarla. Yo también como alcohol y el algodón. El alcohol no mata todo. El fuego sí. El fuego sí. Ah. Ay, qué frasesota. Ya sabe que cuando se raspe, Mayita, y tenga algo que no se echarco, sino que con un sopletico. Ay, Jesucristo. Bueno, listo, entonces hay que... Listo, entonces nosotros, por ejemplo, aquí, ¿qué haríamos? Primero, aquí, yo quitaría la flor, ¿cierto? Esta flor, ya sale. Oíste, Viní, pero entonces esto, ¿cuánto tiempo va a durar ahí? No, esta flor aquí dura otros tres, cuatro días. Ah. Pero, por ejemplo, en el mercado, si uno va a vender la planta, esta planta en sí, las catlejas duran muy poco, duran máximo unos 15 días. ¿Y eso las hace más caras o más baratas? Es una de las plantas más apetecibles. Lo caro es, puede ser por la rareza, puede ser por los colores, puede ser por lo que impliquen en el mercado. Muy bien. Y uno se podría como casar con... Vos me imaginás en el altar. Tan, 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 con Juan Erasmo. Ah, no, ese ya terminaste con él. Juan Erasmo le va a echar juego en lugar de alcohol. Bueno, listo, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos envases, es como aquí, como a trasplantar. Bueno, aquí vamos a sacar una división solamente. Ah, una división. ¿Cierto? En este momento, para el que tenga de pronto una planta grande en su casa o algo así, que uno muchas veces ve unas materas gigantes, unas canastas gigantes ya que están a reventar, pues lo mejor sería sacar una división. Y ir sacando, digo, ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar el renuevo. Esta es la hoja más nueva. ¿Cómo sabes que esa es la más nueva? Porque mira, viene aquí en la última parte y tú le ves un color diferente a la hoja y a esta parte que es el pseudovul. Usted sí tiene un ojo muy... Entonces, viene... Yo la veo toda igual. Una. No, mira que acá, por ejemplo, aquí esta está más, más como deshidratada, digámoslo así. Ah, ¿esa está más verdecita o no? Sí, sí, esta es la que está más buena. Y aquí para el crecimiento. Esa es la que está más buena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger una, dos, tres, cuatro hojas. Nosotros siempre partimos de cuatro hojas en adelante. Ok, muy bien. Para que la planta pueda tener suficiente parte foliar para poder... Entonces, la vas a cortar a venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger aquí, aquí detrás de la cuarta hoja. Vamos a coger y vamos a insertar la tijera. Esto es sin amor. Te veo haciendo... Te veo haciendo fuercecitas. Es que es de dura. Sí, eso es súper duro. Entonces, vamos a empezar a cortar aquí. Listo. Entonces, empezamos. Y voy entrando a intentar quitar las raíces. Las raícitas que son las primeras ahí que... Ajá. Entonces, ya vamos quitando raícitas, entrando, entrando. Y aprieta. Hasta que luego... Haciendo palanca, intentando sacar la planta. Esto es de darle fuerza. Ah, pero ya te entiendo cuando viste que cogías cuatro. Es que estás jugando todas de una vez. Claro, se vienen las cuatro. Ah, yo me quedé una por separado. No, por separado no, porque entonces la planta no va a tener suficiente parte foliar. Pues, suficientes... ¿Cómo que suficiente parte folial? ¿Cómo así? La parte foliar es las hojas. Foliar es las hojitas, ¿cierto? Entonces, no hay suficiente... Digamos, yo tengo esta planta y la dejo solo con esta. Sí. La planta no va a poder hacer bien todo su proceso de fotosíntesis. Mientras que si vaya en día cuatro, ahí sí. Eso. Y tener suficiente materia, pues, digamos, nutrientes que todavía quedan en estos para poder remontar y crecer. Listo. Entonces, ya ahí cortaste. Listo, ya corté. Entonces, vamos a sacarla. Y enseguida me explicas para qué trajiste estos alambritos y toda la... Eso ya está tan bien. Yo no me atrevo, Sebastián, a ayudar o meter la mano porque después termino o cortado o no aporto ahí como... No, tranquilo. O si es verdad que uno puede apestar... Sí, uno puede apestar una mata. Uno sí apesta la mata. Lo que pasa es que... Eso es que la energía de uno, ¿qué? No, ¿qué es eso? Muchas veces, por ejemplo... Mira que ahí ya salió. ¡Ay! Ya salió la planta. Entonces, nos queda esta acá, quitamos este alambrito y esta ya nos queda acá. Ah, ya sé que ya me explicas el alambrito. Pero tú uno sí puede apestar las matas. ¿Qué pasa? Hay muchas enfermedades, como por ejemplo, aquí en este momento, ¿qué debería hacer yo? No lo tenemos aquí, pero eso no importa, pues, para esta vez. Aquí debería sellar yo con algún... ¿Con fuego? No, con fuego no. Ah, perdón. Con algún bactericida, algún fungicida. ¿Para qué? Mayita, vos no trajiste por ahí un bactericida, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Jabón? Ah, un jabón. Agüita con jabón. ¡Jabón rey! No, no, jabón rey, no. ¿Y eso qué va a hacer? Eso nos va a prevenir que por aquí entre alguna infección. Ah, bueno, perfecto. Porque muchas veces, si no se hace eso, entonces vamos a poder tener una infección que empieza aquí y se nos va comiendo toda la vida. ¿Estas, estas, estas, qué? Estas ya están secas. ¿Las puedes quitar? Sí, entonces las vamos a quitar aquí. Lo que yo más cuidaría son estas que tienen las puntas. Mira que acá hay unas con puntas más claras. Estas son las raíces que están creciendo y que vienen de... ¿Estas están buenas? Sí, estas vienen del retoño. Muy bien. Entonces estas son las que uno tiene que cuidar. O sea, pero yo no te veo aquí, yo no veo tierra. Las orquídeas nunca se siembran en tierra. Sí, ¿no? Bueno, nunca no. Hay orquídeas terrestres, entonces podemos sembrar algunas en tierra, pero las que normalmente se tienen, se siembran en corteza y pino. ¿Qué es esto? Hay corteza de pino y piedritas, por ejemplo, para generar más peso y para generar drenaje. Ah, no jodas. Se le pueden mezclar muchas otras cosas, se les pueden mezclar perlitas, se les pueden mezclar otras granulometrías de corteza, se les pueden mezclar capacho de coco, hay muchas cosas. Uy, buenísimo. Siempre depende del tipo de orquídea que estemos trabajando, porque hay orquídeas que son de suelos más húmedos, hay algunas que son de suelos más secos, hay algunas que les gusta ser más aireadas aquí para poder generar las raíces más fácilmente. Entonces siempre saber de dónde viene la orquídea, qué tipo de orquídea tenemos. Para saber cómo tratarla. Hay tantas, como hay tantas orquídeas, entonces se vuelve importante ese punto. Hay otras, por ejemplo, esta misma, la podríamos trabajar pegándola, como se hace en muchas partes, pegándola de un árbol o de una madera. Se pega así, con un alambrito. Y ella va echando raíces. Y se le pone un poquito de musgo para que mantenga algo de humedad y ya va creciendo en el árbol. Muy bien. ¿Cuánto le tiene que caer el agüita? Eso depende. Por ejemplo, en estos días que estaba tan caliente Medellín, eso tocaba regarlas prácticamente diario. Ay, sí, la temita no está bien. Nosotros estábamos teniendo unos problemas impresionantes porque, escucha, ese cator. Sí, sí, pero ya la lluecita ya está entrando. Claro, ya está entrando. Te lo pongo ahí y empiezo. Vamos a empezar. Échame un poquito de corteza aquí, mezcladita. Oye, lo que usted diga, patrón. Y piedrita también. Ahí solamente. Listo. Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amarrar este primero aquí. Ah, para eso es el... Eso, vení, que aquí se nos cañeron unos... Oye, pero ¿para qué específicamente es entonces el... El alambre. El alambrito. Para sostén. Esto da sostén a la pan. Ella no se sostiene por sí sola. Lo que pasa es que puede que aquí cuando la resiembre, como todavía no ha generado las raíces, entonces hay que ayudarle mientras hace las raíces. Vení, amarrame aquí. A ver. No, más bien yo le tengo y usted amarrá. Entonces vamos a amarrar acá. Eso son como las cositas del pan, Sebas. Eso. Ok. Eso sí, eso es un alambrito listo. Usted está tratando de meternos ese pan por donde sea, ¿no? Es que comamos ese pancito ahí. Entonces, vamos a aquí echar el resto de corteza. Vamos empezando a echar por los lados. ¿Y a esto no se le echa agüita? En este momento no. En este momento ya se... Oye, uno que piensa que todas las maticas iban directamente con el labón y con agua, ¿no? Mira, uno tan... Ah, qué lindo. Mira, que se que con piel quita así todo. Sebas, ¿en cuánto tiempo más o menos puedo ver yo otras florecitas como esas que tiene Mayita en la mano? Esas florecitas van a salir cuando salga la nueva hoja de aquí posiblemente. Ah, pero ya de estas no. De estas no. Ah, ok. Te va a salir... Esos siempre salen de los renuevos. Entonces, te van a salir aquí otro renuevo, pero por aquí puede salir otro renuevo que va a hacer que te florezca por un lado. Y cuando vayas saliendo, ¿deberíamos quitar ya estas o cortar estas o las dejamos ahí? No, es dejarlas hasta que ya esto se seque. Esto ya en mucho tiempo va a ser algo pequeñito que se va a ir secando y ahí sí se pueden quitar, pero en este momento no, todavía... Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo saber cuándo uno ya corta de raíz y... Cuando esté seco, cuando esté seco esto o cuando tenga algún problema. Si uno le ve una pundición, si uno le ve algún honguito, ahí toca cortar. Ay, esto es toda una ciencia. No, pero ¿y cómo huele eso de...